Hola mis hermosuras, pues aquí les traigo un casi estilo vlog. Voy a tratar de hacer esto una vez por semana. Pero miren, ahorita voy a la tienda. Tengo pensado ir a la Ross, pero todavía no sé si nomás va a ir a la Walmart y ya. Pero voy a tratar de grabarles tantito allá adentro. Pero, pues ahorita voy en camino. Bueno, lo que estoy buscando son regalos para el Día de las Madres. Algo para mi suegra y algo para mi mamá. Pues cualquier cosita, ¿verdad? Ya ven que, pues la verdad no sé ni qué comprarles. Voy a ver qué encuentro. Los años pasados les comprábamos, como por decir, una cartera de Michael Horst a cada una o algo así. Pero este año no quiero gastar tanto. So, este año, pues por eso quiero ir a la Ross. Para ver si encuentro algo más, pues para no gastar tanto, ¿verdad? Y, pues ahí los voy a grabar tantito. Si es que voy. Si no, la Walmart, pues las cosas y ideas que pueden, de cosas que pueden comprar para ya sea su mamá o a lo mejor ustedes acostumbran regalarles a sus amigas porque son madres. Si es el Día de las Madres, ya sea, ¿verdad? Pero yo les enseñaré y ahí nos vemos. Amigas, aquí estamos en Marshalls. Y miren qué cositas tan bonitas hay. Estos patitos. $4.99. No, bebé. No, mi niño. Miren estos. Qué hermosos. Don't touch. También tienen estos súper bonitos. Si ese es el estilo que te gusta. Miren este. Está muy bonito. $12.99. Oh, wow. Este me encanta. $16.99. Muy bonito. Esta corona, que es como una maceta para tener plantas. $7.99. Wow. Miren todas las macetas bonitas que tienen. Estas son de Ray Dunn. Las tienen. $14.99. Están súper baratas, ¿eh? Están de Ray Dunn, para las que le gustan el Ray Dunn. Plantas artificiales. Para las que son como yo, que se les mueren las plantitas. Come on, hold my hand. Oh, miren estos. Como estilo talavera. Oh, sí, son de México, miren. Oh, wow. Súper bonitos para plantar en $30 dólares. Qué hermosos. A mí me encanta todo ese estilo. También tienen los platos de Lily Pulitzer. Que la verdad, sus prints están súper divertidos. Súper bonitos. Están los ganchos de terciopelo. Aquí está todo lo de Clearance. Que la verdad, en veces es Clearance, pero todavía sale medio carito. Vamos en las carteras negras. Aquí tienen las cafecitas. Esa está bonita. Dune, London. Síganme. Muy, muy bonitas cafecitas. $89 dólares esta. Aquí en las bolsas. Esta es de Sea Wonder. Y como que no saben qué marca es esa, la tienen a $20 dólares. Y Sea Wonder es parte de Tori Birch. Su esposo hizo esta compañía de Sea Wonder. Ahí está. Muy buen precio esa mochila. Buenísimo. Aquí que tienen. Market. Está bonito. Está bonita. $119. Es cute. Vamos a los perfumes. Tienen el de Tori Birch. En $64.99. Te mueve muy buen precio. ¡Usted está enamorado! ¡Usted está enamorado! ¡Un buen precio! ¡Un buen precio! Y ya está listo.